En agosto, el primer día de agosto, nosotros presentamos un proyecto para formar una cooperativa. El señor Trocoso le permitió que la cooperativa no se pueda formar, pero le iba a dar puesto de laburo. Y hasta ahora nunca le dio puesto de laburo ninguno de esos. Hemos ido a sacar audiencia para hablar con Cantín. La primera vez que hablamos con Cantín, él dijo, ustedes a nosotros nos lo hicieron campaña. ¿Entendés? Y nosotros ahora somos 14 personas, tenemos más gente todavía, que él lo prometió de laburo y nos lo ha dado. Nosotros lo que queremos ahora es que él venga y lo firme el proyecto, que lo dé el puesto de laburo en el municipio. Ya estamos cansados de estar esperando, hace tres años que venimos para poder entrar a la municipalidad. Nosotros somos personas que todavía acá los juntamos, juntamos aluminio, juntamos cobres, ¿viste? Pero ya estamos cansados de eso. Nosotros lo que queremos es que el tipo venga acá, que dé la cara y que lo dé el puesto de laburo que lo prometió. Y otra cosa, acá tenemos un montón de gente que le hicieron campaña a los políticos y ahora tienen que andar comiendo la carne de basural y ellos le prometieron trabajo. ¿Cómo van a seguir, van a permanecer en este lugar? Hasta que venga Cantín y que venga de la cara a él y él lo dé el puesto de laburo que lo tiene que dar. Bueno, en esto que les dijo el intendente seguramente cayó bastante mal, ¿no? Teniendo en cuenta que independientemente de la posición política de cada uno... Ellos se ríen de la gente de acá porque ellos cuando tuvo el paro municipal, cuando se habló con el señor Troncosa, Troncosa dijo que no hagamos quilombo, que todo se iba a arreglar, que pase el quilombo que tenían ellos y que pedían arreglar a los otros. Pero hasta ahora la fecha no pasó nada. ¿Cómo fue la reacción de los trabajadores municipales que vienen a desempeñar su trabajo acá? Ellos no pueden decir nada porque ellos tienen su sueldo, nosotros no tenemos sueldo. ¿Entendés? No, hasta ahora ellos no dicen nada porque ellos cumplen su obra de trabajo, además vienen, tiran a los sueldo ahí y nada más. Hace muchos años que venimos peleando. Y acá no es que si vos me hiciste campaña o no me hiciste campaña, vos me tenés que haber puesto el laburo. ¿Entendés? ¿Van a quedarse en este lugar? ¿Cómo van a seguir? Sí, vamos a quedar acá hasta que venga Cantín y le dé la solución. ¿Hubo algún tipo de llamado telefónico, alguna comunicación por parte de alguien del municipio, algún funcionario? El secretario, el mano derecha de él. Troncos y bueno, los otros municipales, el jefe de acá, que es encargado, que siempre se mete, viste. Pero no hay ninguna solución. Así que... Y Troncos dijo que el laburo no lo va a dar, así que nosotros hasta que no salgamos de acá. Y la semana pasada entró gente al municipio. Así que nosotros somos 14 personas que estamos ahora y queremos arreglar ahora antes que se suman más gente. Nosotros tenemos mucha más gente.